Y mira, nos vamos hasta Yuma, en Arizona, en donde estados, bueno, gentes del servicio secreto, del servicio secreto, del servicio de aduanas, derribaron un dron que venía de San Luis, Río, Colorado, Sonora. ¿Sabe qué traía el dron? Pues bueno, con tres kilos de heroína, un valor aproximado de 60 mil dólares, más de un millón 200 mil pesos. Los agentes detallaron que el dron iba acompañado de un rastreador GPS. El equipo y la droga fueron llevados ante las autoridades correspondientes que ya iniciaron una investigación. Nos vamos ahora de Sonora, Chihuahua. Habitantes del municipio de Madera y Guadalupe, Guadalupe y Calvo, recibieron ayuda de policías y militares para desalojar sus viviendas. Esto ante las amenazas de muerte recibidas por integrantes del crimen organizado. La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de la Defensa implementaron un plan emergente de apoyo para trasladarlos a un lugar seguro. La violencia se incrementó luego de la atención del jaguar, identificado como líder local del cártel de Sinaloa.